El presidente municipal de Pueblo Nuevo, Oscar Leónel Martínez Herrera, aseguró que existe una coordinación constante con Protección Civil Estatal para atender cualquier emergencia en las ruas que conectan con Mazatlán, aunque destacó algunas de las necesidades de la región, principalmente la adquisición de un helicóptero. Claro que sí, comentarle efectivamente las declaraciones que ha dado el licenciado Arturo Galindo Cabada, son muy ciertas. Tenemos una coordinación entre el Estado, que lo representa el señor gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, y nosotros hemos estado trabajando con mucha comunicación, con mucha coordinación. Esto habla bien de que los dos gobiernos estamos trabajando por el bien de la ciudadanía. Y por este medio agradecerle también el apoyo que nos ha dado el señor gobernador, pero también enfatizar el agradecimiento al licenciado Galindo Cabada. ¿Por qué? Porque nos ha atendido perfectamente bien, ha venido aquí a nuestro municipio, hemos andado juntos, tanto aquí en la cabecera municipal, como en algunas otras comunidades entregando apoyos. Para nosotros, para el municipio de Pueblo Nuevo, hace falta un helicóptero para que se ande paseando el presidente municipal, sino precisamente para sacar gente enferma de las quebradas, de la barranca, de ver la situación, cómo estamos. A veces hay señores de la tercera edad que, bueno, pues un infarto, le sube la presión, etc., alguna enfermedad, lo pudiéramos sacar inmediatamente y poder salvar una vida. Los niños son muy dados a jugar. Para análisis político, César Gaitán Gallegos.